De las altas cumbres desciende el agua Abrazando el rumbo de las acequias De las altas cumbres desciende el agua Abrazando el rumbo de las acequias Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha Madre de las uvas, credosa y tierna Es la tierra mía gestando el vino Rallo de sol, su corazón canta por el racimo Rallo de sol, su corazón canta por el racimo Mientras el sonido de las guitarras Desperza en becas en su alegría Ebria de luz, pinta la vid El viento de la vida Ebria de luz, pinta la vid El viento de la vida Sembrador de penas pasó el granizo Deshojando el verde de las hileras ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? Por las alamedas de la vendimia Alumbrando el vino se va febrero Plena y frutal inmensidad Sueño de sus labriegos Mientras el sonido de las guitarras Desperza en becas en su alegría Ebria de luz, pinta la vid El viento de la vida Y ebria de luz, pinta la vid El viento de la vida Tengo una parrañosa Que con el tiempo Tengo una parrañosa Que con el tiempo Fue perdiendo las fuerzas de sus sarmientos Fue perdiendo las fuerzas de sus sarmientos Con el suma bendito de sus racimos Y se chicha con gorra y varios vinos Bajo de aquella parra de madrugada Bajo de aquella parra de madrugada Llegaron mil cantores de serenata Llegaron mil cantores de serenata Va muriendo la parra con mis recuerdos Y mis manos parecen su tronco añejo